El británico Lewis Hamilton, Mercedes, ganó el Gran Premio de China de la Fórmula 1, disputado en Shanghái, y pasó a encabezar la clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos. El inglés se impuso en la carrera número 1000 de la máxima, delante de su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, que partió de la pole position, y del alemán Sebastian Vettel. El holandés Max Verstappen, Charles Leclerc y el francés Pierre Gasly se clasificaron respectivamente cuarto, quinto y sexto. Hamilton, que partió segundo de la parrilla de salida, expuso su jerarquía tras superar desde la salida a Valtteri Bottas. Los pilotos de Mercedes concretaron el tercer doblete en tres carreras disputadas este año. El finlandés superó al británico en el Gran Premio de Australia, mientras que Hamilton venció a Bottas en Bahrein y Shanghái. Leclerc, que había pasado a Vettel y hubiera podido clasificarse tercero, fue obligado por Ferrari a dejar pasar al alemán en la undécima vuelta. El giro más rápido fue obra del francés Pierre Gasly, aunque no le alcanzó para subirse al podio. El mexicano Sergio Pérez se clasificó octavo y al español Carlos Sainz decimocuarto, también ambos una vuelta de diferencia del vencedor. Con dos triunfos y un segundo lugar en tres carreras, Lewis Hamilton encabeza la clasificación mundial de pilotos con 68 puntos, delante de Valtteri Bottas y Max Verstappen.